Para la quinta competencia de esta tarde en el hipódromo de Golden Gate Fields. Arranca los competidores. La largada es un poco mala para el 2. You're not my president. Se queda en la última colocación. Viene a la punta Asky Von Trowell a tomar el primer puesto. Ataca por la parte externa. Storming G.A. se acomoda en el segundo. En el tercero por el centro de Public Hollow. En el cuarto intenta meterse por la parte interna de la cancha. Cool Hunter. Más atrás aparece el número 5, Money Investment. En el penúltimo viene quedándose el ejemplar Call Me Soul. Mientras que el número 2, You're not my president, está en la última colocación. Domina de Public Hollow. Trae ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Storming G.A. que está en el segundo. En el tercero intenta meterse en la pelea del ejemplar de Public Hollow. En el cuarto se queda Cool Hunter. En el quinto por la parte central de la cancha, Money Investment. Luego viene quedándose el número 7, Call Me Soul. Mientras que el número 2, You're not my president, está en el último lugar. 23-2. El parcial para los primeros 400 metros de Public Hollow. Por la parte central de la cancha. Por fuera, Storming G.A. Y por la parte interna, Asking Von Trowell. Tres ejemplares peleando en el primer lugar. En el cuarto viene tratando de meterse en la pelea Cool Hunter. En el quinto trata de mejorar Money Investment por la parte central de la cancha. Y se quedó el 7, Call Me Soul. En el último puesto, 47-2. El parcial para la media milla, Asking Von Trowell. Por dentro, domina por cabeza. Sobre el de Public Hollow que está en el segundo lugar. En el tercero aparece Storming G.A. Al cuarto los viene cazando Cool Hunter. Trata de buscar un pase a su jinete. En el quinto aparece You're not my president. Desde el fondo intenta meterse también Cool Me Soul en la pelea. Cuando van a ingresar ya a la recta final de gol de Guy Feele. Está en punta. Asking Von Trowell ataca de Public Hollow. Y Cool Hunter ahora se lanza en firme por la parte central de la cancha. Buscó el pase. Domina de Public Hollow el número 4. Cool Hunter por la parte externa. Está cuerpo y medio. Se sigue acercando. Domina de Public Hollow. Insiste. Cool Hunter por la parte externa contra el puntero. Domina de Public Hollow. Cool Hunter a medio cuerpo. Aquí está la raya. Por fuera. Parece haberlo liquidado. El ejemplar Cool Hunter. Segundo de Public Hollow. Tercero para el uno. For Trowell. Hay fotografía. Creemos que lo liquidó en plena raya.